Buenos días, Su Majestad. 8.000 kilómetros para darle una puñetera medalla a la opresora del subcontinente indio. Pase lo que pase, no debe mirar a Su Majestad. A partir de ahora ya no serás un criado. Serás mi maestro. La vida es una gran aventura. Ya es suficiente. ¡Oh! Tendremos que incapacitarte por demencia. Soy cualquier cosa menos una demente. La reina Victoria y Abdul. En Cosmo. ¡Gracias!